Uno de los DJs más importantes para nuestra escena electrónica es sin duda la leyenda de Países Bajos, Armin Van Buren. ¿Crees saber mucho sobre él? Vamos a ver si es cierto, porque en este video vamos a repasar algunos datos que quizá no conocías. ¡Electrolovers! En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre uno de mis DJs favoritos, un DJ productor tan completo que ha traspasado las barreras del tiempo con su música gracias a que siempre está en movimiento y buscando innovar tanto como puede, manteniéndose siempre vigente sea cual sea el año en que lo escuchemos. Armin es además uno de los consentidos de la escena, pues sus aportaciones al trans han sido tales que ha servido como referente para que muchos otros DJs y productores del género se inspiren en él para hacer su propia música. Si creen que conocen al rey del trans tan bien como la palma de su mano, pues bueno, les voy a dejar algunas curiosidades para que terminen de conocerlo o bien para que se inicien y empiecen a adentrarse al mundo de esta gran leyenda. Uno. Cuatro veces consecutivas siendo el mejor DJ del mundo. Armin Van Buren se ha ganado su lugar en la escena electrónica a base de mucho trabajo, lo cual desde luego lo ha llevado a tan tan arriba que ha sido el único DJ en ganar cuatro veces consecutivas el lugar número uno de la lista de DJ Mac Top 100 DJs. Se coló por primera vez en el 2001 y llegó al número uno en el 2007, repitiendo esta hazaña en el 2008, 2009 y 2010. En 2011 David Guetta le arrebató esa racha bajándolo al segundo puesto, pero volviendo a alcanzarlo en el año 2012. Haber alcanzado ese número uno no ha detenido a Armin ni lo ha cambiado ni como persona ni como DJ. Y pues dicho por él, esta lista no significa algo determinante en su carrera, ya que piensa que la música no es una competencia. ¿Y cuánta razón tiene? De la cabina a la realeza. Corona. Su música es tan impresionante que llegó a oídos de los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, quienes en 2003 organizaron una fiesta totota para su coronación, en la cual el DJ estrella fue nada más y nada menos que Armin, claro, quien junto a una orquesta dio un show tan sorprendente que los mismísimos reyes fueron hasta la cabina a darle la mano. Ah, ¿se acuerdan que en 2011 no ganó el número uno en la DJ Mac? Pues tal parece que se lo intercambiaron, pues en este año Van Buren fue nombrado oficial de la orden de Orange Nassau por sus servicios a la danza neerlandesa y la economía musical. Además de recibir las llaves de la ciudad de Leiden directamente de la mano del alcalde de la ciudad. Así que sí, Electrodover, su puesto como rey de la música, nadie se lo quita, esté en el lugar que esté de la DJ. Como bien sabemos, Armin es un DJ que ha roto muchísimos récords en el mundo y no podemos pasar de largo que ha sido el primer DJ del mundo entero en haber tocado de cabeza. ¿Se imaginan? Si de por sí tocar con los pies en la tierra es complicado, no me imagino de cabeza. Esto sucedió en Rotterdam, lugar que vio nacer un tipo de show único e inigualable en la carrera de esta leyenda. El amor de Armin por la música nació a través de la radio, lo cual lo llevó a inspirarse para crear su famosísimo programa de radio, A State of Trance, que como bien sabemos, ha traspasado las bocinas para convertirse en señores eventos. La idea de Armin detrás de Azot fue también muy noble, pues quiso acercar a las personas que no tenían suficientes recursos o medios para consumir música fresca y recién salidita del horno, dándoles la oportunidad de escucharla sin comprarla. Nuestro consentido del trans no solamente es un fantástico DJ, también es todo un abogado. Armin ejerció su carrera únicamente seis meses, pero que dicho por él mismo le ha ayudado a salir de muchos problemas cotidianos en su carrera como DJ. ¿Te imaginan a Armin tocando de traje en algún festival? ¿O qué tal que Armin lleve tu proceso de divorcio? Uno de los sets más emotivos en su carrera fue el de Tomorrowland 2013 set, que al borde de las lágrimas dedicó a su hijo Remy, que estaba a punto de nacer. Mi esposa recibió a su hijo Remy. Así que me gustaría dedicar todo el set a mi nuevo hijo Remy. Un buen día Armin estaba actualizando su biblioteca y escuchó No Money de Galantis, y al enterarse que fue vocalizada por el hijo de 12 años de su amigo Bully Songs, quiso crear una canción que fuera inspirada en frases cortas y repetitivas, dichas por sus hijos, con lo cual nació el himno bla bla bla. ¡Qué buena inspiración, ¿no? ¿En qué te inspirarías tú para crear una canción, el X-Lobre? A ver, en los ladridos de Simona. No todo es el estudio y sus presentaciones. Armin ha convenzado en repetidas ocasiones que uno de sus pasatiempos favoritos es jugar videojuegos, y que si a alguno de ellos le gusta mucho, puede pasarse horas y horas detrás del televisor jugando. Van Buren ha expresado muchas veces su amor y conexión con Rumania, motivo por el cual muchas de sus presentaciones más largas en su carrera han sido precisamente en ese país, en Ontol, y yo estuve en una de ellas este verano. Armin es también un gran ser humano, pues creó en Holanda un estudio dentro de un hospital para niños con cáncer, para que los pequeños pudieran aprender nuevas habilidades y al mismo tiempo distraerse de su tratamiento, un enorme, fuera y dentro de los escenarios. Electrolovers, espero que les haya gustado este video tanto como a mí, pues como bien saben, disfruto muchísimo hablar de esta gran leyenda de la música electrónica, cuyo legado va a perdurar por muchos años más. Bueno, yo me despido, no sin antes recordarles que si aún no se unen a esta gran familia de Electrolovers aquí en YouTube, pues le den clic al botoncito de suscribirse, al fin que no cuesta nada, es gratis, y a mí me ayuda muchísimo para seguir llevando a más gente esto que tanto amamos, la música electrónica. Oigan, no olviden darle like al video, activar las notificaciones y súper importante que lo compartan con todos sus amigos para que esta comunidad cada vez sea más grande. Como siempre, les voy a dejar aquí abajito todas mis redes sociales, donde ya saben que pueden encontrar más contenido de música electrónica. Yo les mando muchos besitos electrónicos, gracias por acompañarme nuevamente y nos vemos el siguiente jueves. Oigan, si quieren otros 10 datos curiosos de algún DJ en especial, déjenos los comentarios. Ahora sí, adiós.